¡Hola! ¿Qué tal? Soy Agente7 y estamos en la parte número 30 de Pokémon Rojo Fuego Retos Bicho. El día de hoy continuamos, bueno, empezamos, la calle Victoria. ¿Qué les parece? Pues andando entonces. Muy bien, primero, agradezco mucho que esta calle Victoria nos haya basado en la de Rubí y Zafiro, que eso de tener que usar destello para la calle Victoria, ya, son M.O.s inútiles, ya con que me obliguen a usar surf es suficiente. A ver, no me quejo de la M.O.surf, me quejo de que ninguno de mi equipo pueda aprender surf. Bueno, en este episodio voy a más o menos enseñar cómo pasar la calle Victoria. No sé si esta es de las más fáciles o es solo porque ya me la he pasado tantas veces que me la sé de memoria. Nunca he sido un carimero que no sabía empujar rocas en el botón. Ay, qué cosas, ¿no? Ok, allí hay un objeto, ya lo sé. Y aquí hay dos. Uno es Garra Dragón y el otro es un caramelo raro. No me acuerdo cuál es cuál, así que... Muy bien, me equivoqué de objeto, ya que Garra Dragón, ninguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Pero, ya nada, nos quedamos sin el caramelo raro. Qué pena. Bueno, para siempre, jamás podremos volver. Esa roca estará ahí para siempre. Rápido, entrenadora, guay. Ok, a nivel 42. ¿Estamos bien de nivel, no? Todavía me preocupa un poco. Voy a ver si leveleo antes de... ...de la catástrofe. Quiero al menos estar en nivel 55, pero... ...qué pereza levelear tanto. Un Ponita. No, no me quede bien, Ponita. Solo en su forma de Galar. ¿Rápidez? No. ¿Rápidez Galar no se ve? No se ve tan bien como Ponita. Sí, estoy grabando este episodio seguido del anterior. Bueno, no tan seguido. Quería descansar un poco en la garganta. Ya ven, para qué sirvió. Me sigue doliendo ahorita mismo, pero... Vamos, sin miedo. No le tengo miedo al éxito de esta calle Victoria. Ya de... Oh, me olvidé de cantar la estrofa de Giovanni. Qué tontera. Como era sentinelas de la calle que te llevan a la victoria. Ya, pero eso ya no cuenta. Era en el capítulo de Giovanni cuando en verdad contaba. ¿En serio fallé una avalancha? ¿En serio fallé un tonto avalancha? Giovanni, el mayor... ...crimen de la mayor banda criminal... Confusión, veneno... No, espera, ¿cómo era? Era... Quello a todo, fisura, perforador. Si lo subestimas, tu cara es sin remedio. No lo olvides, nunca el fin justifica los medios. No lo olvides, sus motivos, su pasado. En un mundo de obviedades, quién es héroe, quién villano. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de una sola nación. Para que no desfallezca la verdad y el amor. Líderes rivales, haces misma determinación. ¡Listo! Se me habrá olvidado en algún líder cantar la estrofa de Karimero. Pero no importa. Quería hacerlo. Me lleva a la casa. Ay, de acuerdo. Hagamos esto una última vez. Terremoto para todos. ¿Cómo era? Son ocho líderes y cada uno con su historia. Cada uno con sus momentos y con sus memorias. Si lo subestimas, pues no obtienes la gloria. Sentinelas de la calle que te lleva a la victoria. Me gusta cómo pone la calle Victoria en la canción ahí de manera disimulada. Grande Karimero rapero. Ah. Sé que no le gusta su etapa de rapero. Pero esa canción estaba bien. Bien. Ya soy fuerte. Muchas gracias, amigo. Ataquéala. La intenté voy a cantar completa ahora mismo. Pero ni siquiera pude hacerlo en su momento. Así que menos voy a cantarla ahora completa. Ay, pero la mordí. Me usó super diente. Me quita la mitad de vida. Tenía que ser un ratiquí. Ah. ¿Por qué tantos tienen tipo fuego? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? A ver. Escrabajo necesito que leveles. Quiero obtenerte del mayor nivel del equipo. Sin escrabajo no creo ser capaz de pasarme esta línea. También va a jugar un papel importante Cider. Pero sobre todo escrabajo. Y si es que no falla avalanchas. Todos los avalanchas que no han fallado los va a fallar en este capítulo. Estoy segurísimo. Voy a intentar hacerle lo mismo que hice en el episodio anterior con el audio. Con el adobe. Si es que hice algo. Ya me estoy grabando de seguido. Pero supongo que hice algo. Supongo. Supongo. Ok. Charizard. A todo el mundo le gusta Charizard. Porque es un Charizard. Ok. ¿Me entienden la idea? Vamos a avalanchar. No voy a dejar de meter referencias a otros youtubers. Muchos ni siquiera la han de captar. Pero para los que la capten. Mis respeto. Están igual traumados que yo con los youtubers de Pokémon. No voy a dejar de meter nada. Muy bien. Vamos. Poketuber. Que fea palabra. Pero bueno. Supongo que también soy un Poketuber. Vamos. Este tenía todos los iniciales. Excepto Squirrel. Que decepción. Ah mira. Si. Si tiene los tres iniciales. Uh. Y también tenía un Rat Kit. Pero eso no cuenta. Vamos Parásito. No tengo todo el día. No. Me lleva. Le dije que no retrocediera. No retrocedas. Muy bien. Ahora recupérate toda la vida. Vamos. Toda la vida. Toda la vida. Es mejor que nada, ¿no? No voy a usar hiperpoción, ¿verdad? Más le vale. Muy bien. Muy mal. Muy pésimo. Llega drenado para recuperar la vida que me ha quitado. No porque lo necesite. Sino porque es por venganza. Muy bien. Ganamos. Derroté a Roland. Es un nombre de villano de Marvel. No te ofendas, amigo. Roland. Ok. Vamos. Ajá. Esperen. Creo que me olvidé algo. Turú. Turú. Miren este hack. Miren este hack. Ah, que nadie lo venía. Nadie lo veía venir, ¿eh? Pero yo sí. Yo ya sabía que podía obtener los dos objetos. Ah. Soy tan... Soy tan... Listo, genio, máquina. Y bueno, todo el mundo ya lo sabía. Pero para los que no. Así pueden obtener los dos objetos. Solo se demorarán más tiempo, pero bueno. Es lo que tienen. Aunque esté usando Max Repelente, hay Pokémon de nivel 44. Así que... Hmm. Bien, Max Repelente. Me quedan nueve. ¿Serán suficientes? Creo que sí. Creo que sí. Si es que no pierdo el tiempo. Muchas gracias. No, pero es que Onyx ni siquiera da tanta experiencia. ¿Por ahí? No. Por ahí no puedo hacer nada. Por aquí. Ajá. Necesito usar fuerza otra vez. Ok. Ajá. Ok. Nadie quiere verme empujar rocas, así que... No puede ser. Vida perdida y en vano. Porque ni siquiera fue en un combate. Malditos Onyx. No me cuentes tu vida, Dezuke. ¿No había luchado hoy contigo, Dezuke? Golperio, vamos. Acaba con ese machu... Ok. Ok, no me va a hacer nada. No logramos. Los ataques de tipo lucha no son eficaces contra el tipo veneno ni contra el tipo bicho, así que puedo seguir tranquilamente con avispa. A menos que tenga avalancha por ahí, pero no lo dudo, lo dudo. ¿Por qué no toma a nadie de un solo golpe? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, avispa, por favor. Avispa. 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 Solo espero que se esté escuchando bien el audio. No estoy seguro. Pero digamos que sí, digamos que sí. Para que mi conciencia esté limpia. Otro machuco. Mientras que no haga movimiento sísmico, todo estará bien. Profecía. Dale, yo ya me vi esa película. La profecía de... De la orden del Fénix. Sí, esa, esa, esa película. Ok. Qué buen nombre para un Pokémon. Fénix. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el Félix de Harry Potter. ¿Folk? Fai, hai, folks. Ah, a ver. Uh, no, movimiento. ¿Cuál será? No tengo banda Focus, pero aprecio el gesto. Igual ella es bueno durante la liga, pero... Lo dudo, lo dudo. Lo dudo mucho. Ah, por el amor de... ¡Malditos Onix! Mira, la tormenta de arena después de decir que... La cuarta generación no es tan buena, como dicen. ¡Ah, no más Onix, por favor! Hola, pajarero. ¿Nos vemos de nuevo? Bueno, ornitólogo. Llamemos de... Ornito... Oh, mira. Es un malabrista. Nah, todos se ven igual. ¡Drowzee! ¿Qué miedo me da Drowsie después de ese episodio de Islas Naranjas? Puede controlarlos a todos. Los Pokémon son demasiado fuertes como para evitar en un mundo y que éste no se destruya a cada rato. Pero... Admiro a los humanos por evitar esa destrucción mundial. Y a los Pokémon legendarios y normales por controlarse. Así debería ser en nuestro mundo. No invadir nuestros hábitats y todo, todo eso, todo eso. Ya saben, los humanos. Virus. Ah, pues, pues, pues. Pues sí, pero no. No, pero sí. No, pero ya me voy. No pasa nada, Javispa. Tú, tú, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Me toca a Mantis. Mantis también quiero que suba de nivel. Los máximos niveles posibles. ¡Catabra! ¡Catabra! Acá vemos con Catabra. Listo. Solo me falta un Alaxam. Adivinaré. ¿Es un Alaxam? Sí, suba de nivel. Muchas gracias. Corte Furia. ¡Wow! Corte Furia. Si tan solo pudiera sobrevivir más de cinco turnos con este ataque. ¿Por qué estoy haciendo esto? A ver, para recuperar el tiempo perdido, este combate han cambiado rápida. ¡Listo! ¡Uh! Cura total. Ok, esquiva el combate. Muy bien. Esquiva el combate otra vez. Ah, por el amor de... Ok, esta vez es un Machoke. Sí, está dura la Filla Victoria. ¿No la ves llena de piedras y todo eso? Está ciego este tipo, está ciego. Amén por ti, hermano. Espero que eso te cure. Adiós. Ataqueala. A ver... Quizás no es que esté ciego y es que no tiene sensibilidad. Oh, soy un insensible ahora yo. Ah, ok. Pero sí, la calle Victoria está llena de rocas, así que está muy dura. Bien hecho, adiós. Dios, basta con los chistes malos. Vamos con el granizo. ¡Hell yeah! Ese chiste solo queda bien en inglés, ¿sí? ¡Hell yeah! Ah. ¿Por qué no hay juegos de palabras tan buenos en español? De acuerdo, perdimos. No perdimos, vamos. A ver, juego de palabra en español. No se me ocurre ninguno, la verdad. Y menos que tenga que ver con Pokémon. Juegos de palabras, juegos de palabras, juegos de palabras, juegos de palabras. ¡Scrubble! Esca... Ok, mal chiste. No, no se me ocurre ningún juego de palabras. ¿Por qué es tan débil el Golduck? Ah, sí. Ni el episodio que se llama Adiós I-Doc. Ni en un momento me creí que evolucionaba. ¿Cómo se iban a deshacer del aspecto cómico de la serie que... ¿Qué hace gracia de verdad? Los otros aspectos cómicos de la serie no me hacen gracia. Sobre todo Jigglypuff. Jigglypuff ya es cansino. Ya me... Me cae mal esa broma tan usada. Ya, ya basta de Jigglypuff. No, no me está gustando. Ojalá que se vaya para Yoto. No. O sea, que no esté en Yoto. Que no esté en Yoto mejor. Eso, eso. Odio Jigglypuff. Ya lo dije. No me cae bien. Y no me arrepiento de decirlo. Ahora sí que he caído en la tormenta de arena. Pero nunca he sido fan de Jigglypuff. Nunca desde que empecé a ver el anime. O sea, las primeras veces estuvo bien. Ahora ya lo sobreexplotaron mucho. Al menos lo que estoy viendo. ¿Qué tenemos por aquí? Repelente dejado de ser. Efecto. Creo que hice bien en dividir en dos. Si no. La otra parte. ¿Cuánto tiempo se hubiera demorado? ¿40 minutos en una sola parte? No. No, no, no. Sé que pudo haber sido corto. Y que prácticamente no hice nada. Pero bueno. Es mejor que tener un video muy largo. ¿Por qué siempre tengo Maiposa contra los Pokémon psíquicos? A ver. Mantis está debilitado. Todo por mi culpa de morir. Ok, no se debilitó. Uhu. Se murió. Qué mal. Tengo fuerza. Vamos. De acuerdo, de acuerdo. Llévala. Voy a adelantar este combate porque va a demorar demasiado. Tengo un desplazado. Por favor, no te mueras. Por favor, no. Llévala. Desaprovechaste una oportunidad perfecta para no morir. Pero mereces. No se sirve a curar este paso porque me va a tocar hacer una travesía importante. Yo creo que me voy a ir a curar. Voy a cortar, curar, sacar a polilla del PC. Reemplazarlo por Cider y ya. Mira, solo no falles para esto y todo estará bien. Uy, qué valor. Ah, ¿por qué fallas tanto? No falles. No falles. No falles. No falles. Vamos. Una sola vez. Solo una vez. Solo una vez. Me llévala. Estoy un poco enojado por si no lo han notado. Eso si no fallas, no te esgracia. Eso si no fallas, no te esgracia. Voy a adelantar este combate porque soy un poco enojado. Vamos. Vamos. Claro, los Giga Drenado falla lo que quieras. Pero los Cuchilladas, los Cuchilladas haz lo que quieras. Por el amor de Dios, le queda un punto de salud. Le queda un punto de salud. Tú puedes. Y llévala. ¿Tengo otro Pokémon bicho? Sí, tengo mariposa todavía. Muerte ya. Dios, que es. Casi exploto. Me llévala. Por favor. Me quedan tres Pokémon. Me quedan tres por enfrente. Y yo aquí sin. Y yo aquí sin escarabajo. ¿Qué va a hacer, mariposa? Aturdir los acíquicos. Ok, me sirve, me sirve. Gracias por las púas. Mientras que no haya hecho ningún ataque de tipo hielo, estamos bien. Estamos bien. Vamos. Este entrenador. Uff. Casi me hace perder la batalla como lo hizo el ayudante de Brock. Ok. No hagas autodestrucción y ganaremos. No hagas autodestrucción y ganaremos. Chispa tampoco es como que ayude mucho, pero... Me lleva la cacheta. Bueno. ¿Quién dijo que estaba contra las reglas de usar objetos creativos durante batallas? Eh... Fuiste tú. Cierto. Bueno, pero no es una batalla importante, ¿sí? Técnicamente he perdido el reto, bicho, porque estoy usando un Lapras, pero si no lo uso, es legal. Si no lo uso, no es ilegal. Vamos. Dios, qué decepción. Ay, ay, ay. Voy a... Voy a... Voy a... No sé, usar una Super Fossil. Gracias. Te tardaste en matarlo. Ok, escarabajo. ¿Qué si perdí al reto? No. No, mientras que... No. Ser debilitado y no use a Lapras. Vamos. Ya he perdido dos veces y no voy a permitir que haya una tercera vez. No, no antes de la liga, claro. Ah, ja. Ay, la liga me preocupa. Ahora sí que estoy preocup... Perdón si me callé, pero me trajo flashbacks de Vietnam, ¿sí? Me recordó mucho a... A lo que voy a sufrir en la liga si es que no superan velocidad a Arkhan ahí. Esto... Esto... Ay, Dios santo. Bueno, me iré a curar. Dejaré a Saider en el PC. Adiós, maldito entrenador. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Sí, derroté a Giovanni. Muchas gracias por notarlo. Desgracia. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Bueno, voy a ir a curarme. Ya regreso. Y voy a ver si me tomo una foto o algo. Yo qué sé. Ahí nos vemos. Esto va a tardar un tiempo. Me voy. Fotito. Oh, mira, qué tiernos. Casi que parece mi layout que tengo ahí. Ay, ojalá hubiera usado esto hace mucho tiempo. Pero bueno. Eso no tiene nada que ver. Como vieron, me fui a tomar una foto. Porque, porque... Bueno, porque quise, ¿sí? No había razón, aparente. Pero lo hice. Ya, punto final. Voy a mover esta... No, ¿saben qué? No voy a mover la roca. Me da pereza. Vamos a ir hasta acá primero. Esa es. MT50 Sofoco. Gracias por nada. Porque ningún Pokémon puede aprenderla. Tenemos por aquí... Un científico, loco. Vamos. Sí, voy. Voy a enfrentármela al tomando. No te preocupes. Ya hice los cambios que tenía que hacer. Sider se quedó en el PC descansando por un momento. Polilla está reemplazándolo ahora. Y... ¡Eso! Me fui a tomar una foto. Porque... Como si no hubiera ya gastado tanto tiempo. Creo que me demoré cinco minutos enteros en todo esto. Pero... Ya estamos de vuelta. Maldito parásito. ¿Cómo fallé tanto? Y también yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no usé demolición? Avalancha. ¿Por qué tenía que usar terremoto? Ay, canto mortal. No me vengas con él. Demolamos a este pequeño monstruo de lago Ness. Ahí me recuerda a Ness. ¿No saben quién es Ness? Es... Es Milapras. Algún día se los mostraré. Qué hermoso es Milapras. Ah. Luego me enteré de que ese es el nombre de la líder del gimnasio de Galar, pero... Ahí está Ness. Ahí está. Según yo, en español tenía otro nombre. Era... ¿Cat... 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 ¿Cómo... ¿Cómo se llaman? No, no... No sabía que también tenía el nombre de Ness. Pero queda bien al monstruo de lago Ness. Bueno, historias, historias mías, historias mías. Uh, protección especial. Gracias por nada, literalmente. Ya que no voy a usar esos objetos, aunque me cueste la vida. Literalmente. Creo que... Creo que sin eso va a ser un poco difícil ganar. Ok, ahora sí, empujemos a esta roca. Menos mal no lo hice antes, si no... Perdemos más el tiempo. A ver, hablando de perder el tiempo. Me quedan cuatro. Debí aprovechar y comprar más repelentes, ¿saben? Pero ya no lo hice. De acuerdo. Ahora por aquí, ahora por acá, ahora por aquí, ahora por acá. Les he contado que soy fanático de los puzles y todo lo que tiene que ver con esos tropecabezas, cosas así. Acertijos. Tampoco podría llamarme el acertijo, pero... Sí, me gustan. Ok, nada por aquí, nada por allá. Solo un entrenador guay justo acá. Ah, sí tú lo dices, sí tú lo dices. ¡Clefairy! Mientras que no seas un Jigglypuff que cante a cada rato. Por mí bien. Patsilligitzi. Te odio Jigglypuff. Y los Zapps. Me acuerdo, Scrabajo, tú sigues subiendo niveles. No sé si usar el Repartir Experiencia o no. Pero... Creo que con eso alentizaría un poco la ganancia de experiencia de algunos. Y otros también, no sé. Ya veremos. Cuando levelee voy a usar el Repartir Experiencia. Eso lo voy a hacer fuera de cámaras. Pero sí. ¿Ustedes hasta qué nivel creen que debería levelear? Escucho sus comentarios. Bueno, los leo, más bien dicho. Sí, lee de sus comentarios. ¿Hasta qué nivel creen que debería llegar? Porque, miren. Yo ya sé que Aerodactyl y... ¿Cómo se llama este? Arcanade van a ser los más complicados de toda la liga. Y me pueden matar a todo el equipo de un solo golpe. No hay manera de contrarrestar eso. Así que necesito ser más rápido que ellos dos. Ya sea con vitaminas o con danza espada, agilidad. No sé cómo voy a serlos, la verdad. Y no sé por qué se me traba el juego, pero bueno. No es eficaz. No tengo tiempo para esto. Muchas gracias, Dubon. ¡Chancy! Esto va a dar una buena experiencia. Qué lástima que el busca entrenadores no sirva dentro de cuevas. Si no, lo usaría. ¡Ay, Dios santo! En Chance. Mira la experiencia. Ojalá suba hasta nivel 49. Pero lo dudo, lo dudo. Experiencia a base de un Chancey. Creo que es los 200. Nivel, wow. 42 por no sé cuánto. Y dividido para 7. Muchas gracias. Ya me lo sé de memoria esa fórmula. Por 1,5. Sí. Uf. Tanta fórmula. Mientras que no sea la de quinta generación. Yo soy feliz. Ok, creo que solo quedan dos entrenadores y ya podré salir de esta cuevita. Confía en la avispa. Los elegidos. ¿Qué es esto? ¿La quinta generación? No. Ok. Quizás debí haber usado a escarabajo. Digo, a parásito. Ya nada. Ok, no hago tanto daño. Uh, crítico. Ahora solo falta envenenar y listo. Me envenené. No pasa nada. Solo hace disparo lodo. Que es neutro. Vaya. Kinglea sí que tiene un gran ataque. Hablando de gran ataque. Creo que esto va a ser mi funeral. ¡Tómala! No es un martillazo. Así que... Todo bien. Todo perfecto. Y otra vez se me traba el juego. Golpe crítico. Al final. No me sirvió de nada. Pero golpe crítico. Bueno. Es espantoso escuchar ese sonido. Así que cambiemos de Pokémon. Gracias. Todos estos combates son de cinco entrenadores. Y aún así, en la sexta generación... Que no. Que, que, que es... ¿Qué? ¿Cuatro Pokémon? No, demasiado para el último líder. Pongámosle tres. Y aún así... Mmm, dudo. ¿Y si a los jugadores les cuesta pelear contra tres Pokémon? Especialmente tipo hielo. No, 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 no. Esto está muy difícil. Está muy difícil. También pongamos al alto mando solo cuatro entrenadores. Sí. Ja. Somos la región de Kalos. La mejor de todas. Dale con la tontería de ello. Ah. No, no debieron. No. Desde la quinta generación ya tenían esa mala costumbre. Al menos eso, más o menos, se solucionó en... El último juego. ¿Y por qué estoy dormido? ¿Por qué estoy dormido? Efecto Spora, puedes actuar de una mal... De una vez. Actúa de una vez, maldito Efecto Spora. Ok, vamos con Moiposa antes de que se me suba la presión. Ay. Tiene mucha defensa especial, así que voy a usar... Ah, mira. Parece que ahora tiene mucha defensa física también. Ah, ok. Suficiente. Suficiente. Ray Burbuja no... No me acabará. No acabará conmigo. Muy bien, crítico. Lo criticó. ¿Debería pasarme esto en directo? La verdad, no me gustan los directos. No creo que mi internet soporte un directo, así que no gracias. Pero no sé, creo que la gente disfruta más hacer un directo de lo que yo he pensado. Para mí, creo que no es lo mío. No. Los de AuronPlay los veo, pero resubidos. Y ya casi no los veo, porque son muy largos. Tengo más cosas que hacer. No. No, YouTube no es algo que... Que le he estado dedicando mucho tiempo últimamente. Bueno. Acabemos con un ciclón. Espero que no sea volador. Ja. Espero que no me retroceda. Y dale con la precisión. ¿Dónde qué? No sientes ni un solo giga drenado. Maldito Parásito. Muchas gracias, Parásito. Eres muy eficaz en este equipo. Gracias, gracias. Blastomys. Uff. Este, este, este es duro. Ya nos enfrentamos contra una entrenadora que tenía un Charizard. Ahora uno que tiene un Blastoise. Y solo falta el Venusaur. Me lleva. A ver. A ver. Danza lluvia. Muy bien. Este video quedará un poco largo. Calculo que unos 35, 40 minutos. Espero que no más de eso. Pero creo que sí. Hice, hice muy viejo en dividir el video. Si no. Ya me estuviera arrepintiendo. Muy bien. Perfecto. Tenía miedo de fallar. Pero vencimos a Dan. Ahora vamos contra Eva. Era. Era. Era fácil. Vamos. Inferir por dónde iba el asunto. Ok. Vamos. Queremos ser lo fuerte que eres de verdad. Demuéstrame que tan fuerte soy. ¿Tienes un Venusaur? No. Pero tienes un Bellsprout. ¿Cómo diría Messi? Me sirve. Espero. Vamos. No caigas, avispa. No caigas. Yo sé que no vas a caer. Es un Bellsprout. Muy bien. Ahora un novish, por favor. Si no es mucha molestia. ¡Pum! Paras. Muchas gracias. No. No. No esperaba que fueras tan servicial. Golpe aéreo. Muchas gracias. Un Parasect. Es lento. Es por cuatro. El efecto es por A. Vamos. Se activa una de cada mil veces. Así que. Esto está regalado. Adiós Parasect. Y perdón por el sonido que está haciendo avispa en estos momentos. ¡Wipy Mel! Vamos. Seguimos con avispa. Yo sé que puede. Yo sé que puede ser debilitado. Mariposa. Ayúdale. Sí. Creo que de un ataque ala no hubiera caído. Ajá. Ajá. Haber hecho psíquico. Haber hecho psíquico. Muy bien avispa nivel 46. Big Tribble. Continuamos con Mariposa. Aunque igual ni debí cambiar la polilla. No importa. A ver. Aún me falta el entrenador que tenga un Venusur. Quizás ya lo falté y estoy un poco despistado. Pero vamos. Sigue más. Big Tribble. Más débil de lo que pensaba. Adiós Carolina. No eres Eva. Pero. Pero te hubiera quedado mejor el nombre de Eva. ¿Qué tenemos por aquí? Por ahí está el camino rápido. Ojalá este fuera un camino rápido. Pero no. Ok. Roca. Me voy con la roca. Y su nombre es John Cena. No. Es Dwayne Johnson. La roca es Dwayne Johnson. Muy bien. Listo. Puerta abierta. Hola malabarista que parecía ornitólogo. Pero que era malabarista. Combate doble. Vamos. Vamos con el combate doble. ¿A quién? ¿A los dos debiluchos? Venga. Los dos debiluchos. Hola tú. Hey Tula. ¿Cómo se llama tu compañero? ¿A qué se llama? No sé. ¿Alvaro? No, no. No, ok, ok. Yo. A mí me gustaba la canción de. Quiero ser un pano gallina. De verdad. Pero. Es que era demasiado fácil. Era demasiado fácil verla. Yo. Yo lo siento. Yo. Yo no sé ni lo que significa. Pero. Pero era demasiado fácil. Era demasiado fácil. Todos contra Nido King. Por favor. Avispa. Aniquila. A ese Nido King. Ok. Ya. Olvídalo. Olvídalo, obispa. Ya no te necesitamos. Adelante, policia. Por favor. Ay, dolor. Ok. ¿Ahora qué hago? Vamos con. Este. Para. Que pincería está en un nivel muy alto. Solo necesito ir a apurar una vez. Perfecto. Creo que estos ya son los últimos entrenadores de toda esta calle. Vamos a excavar para evitar el golpe. Ah, claro. Soy más lento. ¿Cómo voy a esquivarlo? En serio. Ninguno murió. Vamos. Paralízate. Efecto espora. Sirve de algo alguna vez. Por favor. No te paralices. Efecto espora. No sirvas de algo de una vez. Es en serio crítico. Bueno. Mientras que no me haya paralizado. Todo bien. ¿Por qué no? Ah, ok. Ya. Sí se confundió. Sí se confundió. Creí que iba a hacer tres golpes. Pero no. ¿Quién es más peligroso? ¿Nidoqueen o Nidoqueen? Nidoqueen tiene golpe y está confundido. Así que ya. Lo debilité primero. Haber debilitado primero a Nidoqueen. La verdad. Nidoqueen se pudo ver paral... Ah. ¿Qué tanto que sé? Pero bueno. No está perdido el combate. No está perdido. Nunca lo estuvo. Y lo logramos. En serio. Se activa el punto tóxico. Anda a ver por la ventana. Magnificio. Adiós. Adiós. Desi. Tula. Es que... No quiero ofenderte. Tula. Pero Desi... Ay no. ¿No saben qué? ¿Acaso significa algo en esto? No sé. No quiero. No quiero ni saberlo. Sí. Ah. ¿Me vas a enseñar doble filo? No. Gracias. Otro día. Con más calmita. Listo. Lo logramos. Ok. ¿Qué manera más? Lo logramos. Hemos pasado la fe de victoria. Ahora solo queda. Los últimos pasos. Para enfrentarnos. A la liga Pokémon. Primero este. Gracias. Me sirve contra... Parálisis. ¿Qué? Ah. Eh. ¿Alguien sabe el camino? Porque yo... Yo no me lo sé. Ah. Elixir máximo. Perfecto. Justo lo que estaba planeado. Ahora sí. Se está hackeando el juego. Se está hackeando el juego. ¿Dónde está? Me glitcheo. Me glitcheo. La primera vez que vi esto. Creo que me asusté. Pero... No pensé nada. Creo que inmediatamente lo asustí con el veneno. Y bueno. Lo hemos conseguido. Siguientes episodios. O el siguiente episodio va a ser ya el último. ¿Qué les parece? Al fin terminaré esta serie. Ah. Creo que... ¿Se termina cuándo? ¿El lunes? ¿El domingo? ¿El sábado? ¿El miércoles? Yo que sé. Ya. Al fin. Se termina esta serie. Wow. No veamos esta horrible calle Victoria. Voy a elevar un poco fuera de cámaras. Y estaré listo. Estaré leyendo los comentarios. Así que... Probablemente levele cuando... Esté subido este video. Por ahora esto fue todo. He sido Agente 7. Me despido. El hype para el próximo capítulo. Va a ser real. Ah. Ay. Me canso. Adiós.